Música Creemos que una cátedra de políticas públicas y desarrollo sostenible logra incorporar todas las áreas del conocimiento que se desarrollan en nuestra facultad lo que es las ciencias sociales con la carrera de educación historia lo que es el derecho, la justicia, lo que es el desarrollo sustentable el turismo a través de él también tenemos todo lo que es el impacto de las políticas públicas en lo que se relaciona con el desarrollo productivo tenemos ahí el área de comercial, el área de auditoría, de ingeniería de administración y para qué decir, la ética es un tema transversal en nuestra facultad y nuestros estudiantes queremos que tengan un sello particular que es lo del oético y el emprendimiento en todas sus actividades Música La charla principalmente aborda los temas generales del desarrollo sostenible cuáles son sus fundamentaciones, cuáles son los focos actuales de mayor tensión y cuáles son las orientaciones y los lineamientos que nos da la Agenda 2030 a partir de los objetivos del desarrollo sostenible donde los territorios, el diálogo y la identificación de los impactos y de los riesgos son sus principales características Es interesante entender a un experto que maneja estos temas que son algo que solamente se ve en la televisión como tal y en este caso me llega acá a un alcance de 15 metros en que ya puedo entender más cómo funciona la sostenibilidad en este caso Música Música Música